Se siente, se siente Te gusta, te gusta Estilo diferente Orquesta Furia Musical Para todo el oriente peruano La gente linda de Tingo María Monzón, Cachicoto Progreso, Aucayaco Con cariño Y con cariño producciones Arriba siempre arriba No hay punto de comparación ¡Oye! Ay, qué rico, sí, sí Cómo te gusta, sí, sí Para bailar, para gozar Ahora sí Ha pasado tanto tiempo Desde el día en que te viste Me dejaste, te burlaste De mi pobre corazón Y ahora vienes a pedirme Que regrese nuevamente Que me quieres como antes Como antes mucho más Un amor nunca se unida Cuando esto ha respondido Un amor no se abandona Si se quiere de verdad ¡Jamás! ¡Jamás! Ese amor que ayer me viste Solo y triste me ha dejado Y ahora vienes a pedirme Que regrese junto a ti Ha pasado tanto tiempo Pero nuestro amor perdura Por siempre y para siempre Mujer ¡Oye! Que bailes Inga Maye Chávez, Tania Inga Maye, Elito Inga Maye, Elito Inga Maye, Elito López Capur, Arriba Chacas, Jancas, Mediadito, Mediadito, Arriba, 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 Con la orquesta, de los días de chapa. Chiquilita, justo y la orquesta. Cinco cajas de cerveza. Cinco cajas de cerveza. Cuas, 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 cuas. También mis agarrillos. Ahí están mis hermanos de Morochiripuno. Como los quiero. ¡Vamos, media huerta! ¡Fuertecita! ¡Se me viene! ¡Se me viene! ¡Se me viene! ¡Alegría! ¡Que se me digan todos mamacitas! ¡Alegría, felicidad! ¡Respués y sabor! ¡Pasito para adelante, pasito para atrás! ¡Pasito para adelante, pasito para atrás! ¡Fuertecita fina! ¡Fuertecita fina! ¡Se me viene! ¡Se me viene! ¡Se me viene la alegría!